Vamos a meter un gol con esta película. Hola, ¿cómo están? Soy Mr. Naranjo y el día de hoy vamos a poner bajo investigación la película Blue Lock. Episodio Nagi. Hola, hola. ¿De qué trata? Película spin-off de la serie anime Blue Lock. ¡Qué fastidio! Esa era la frase favorita de Nagi, estudiante de segundo año de preparatoria. Hasta que Reo, un compañero que soñaba con ganar la Copa del Mundo, descubrió la habilidad oculta de Nagi y le animó a jugar fútbol y así competir con su extraordinario talento. Blue Lock es un manga que salió en el año 2018 y su adaptación al anime en el 2022. La trama que nos cuentan en el manga y el anime es la historia de Izagi, quien entra a un programa de entrenamiento que busca encontrar al delantero de fútbol perfecto. Y esto es con el objetivo de preparar a Japón para ser el campeón en el próximo mundial. ¡Una potencia! Este programa de entrenamiento es un tipo reality donde van expulsando a los que fallan, a los que pierden, hasta que puedan llegar al definitivo. Y de esta historia que les acabo de mencionar, se desprende este spin-off, el cual es un resumen de la serie, pero, 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 desde la perspectiva de otros de los personajes que aparecen en la serie. Nagi. Dicho de otra manera, veremos la misma historia resumida, pero desde otro ángulo. Les confieso que no tenía en mi radar este anime. Y después de ver la película, me fui a buscarlo y me lo chute en dos días los 24 capítulos. Y qué les digo, es espectacular. Te atrapa y te lleva con ese entusiasmo, capítulo a capítulo, la historia de Izagi y cómo compite y se mantiene dentro de la justa. Los demás personajes que aparecen son adorables. Y algo que dejan muy en claro es que todo puede pasar. Así que la primera temporada de Blue Lock es perfecta. No exagero. Y esta película que llega a las salas de cine, deja todo listo y calientito para el arranque de la segunda temporada, que según leí por ahí, va a aparecer en el último trimestre del año. Y bueno, como lo dije antes, esta película es la misma historia que vimos durante toda la primera temporada, pero muy resumida, vista desde otro ángulo, del de Nagi. Pero no deja de ser interesante porque este personaje es de los más queridos de la saga. Pero ya que vi la serie, me doy cuenta que a partir de la mitad de la película estás viendo lo mismo. Inclusive las mismas secuencias, las mismas tomas, pero en grande. Mi sugerencia es que primero veas la serie y después la película. Porque hay algunas cosas que no se describen muy bien y sobre todo vas a tener un riesgo enorme de recibir spoilers. Digo, si es que después de la película decides, como yo, ir a ver la serie. Eso sí, si ya viste la serie, esta película es imperdible por la perspectiva que te presentan. Además de darle un refresh a la trama y sobre todo al final de la película, te dejan algunas cosas como preámbulo a lo que viene la segunda temporada. Muy buena en cuestión de animación, pero, 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 como películas de anime tocando el tema de deportes, yo particularmente me quedo con la de The First Slam Dunk. Si no la han visto, véanla, es espectacular. De las pocas veces que he visto una película en el cine donde el público parece que está presenciando el partido en vivo. Anyway, el veredicto es para fans de la saga. Otakus y futboleros. Y vuelvo a insistir, si no has visto la serie, primero dedícale tiempo a estos 24 capítulos que se van, hechos la bala. Recomendada. Y recuerden que la crítica y los comentarios que hacemos en este video solamente son referencias. La última opinión en base a tus gustos y la experiencia que vivas, la tienes tú. Por lo pronto, levantamos la sesión de Blue Lock Episodio Nagi. Les recordamos que también nos pueden escuchar en radio los miércoles de cine en Génesis 98.1, en el programa Aquí Entre Nos con Pati Alvarado. Y los viernes en la noche, tenemos nuestro programa en vivo sin palomitas en la lengua. Donde, además de cine, hablamos de otras cosas de la cultura pop como música, juegos, etc, etc, etc. Te espero. Así que síguenos, suscríbete y apóyame. Soy Mr. Naranjo y esto fue Guardian Cinema, el cine bajo vigilancia. I'm watching you. Perros pa' hablar del cine. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.